¿Qué es la Utopía? Con Lutero. Hay una tensión impresionante en torno al libro de Utopía porque en el mismo lustro se escribe Utopía, las tesis de Lutero acerca del catolicismo y el príncipe de Maquiavelo. A mí me gusta ver que entre príncipe y utopía hay una, digamos, confluencia de diagnósticos. Príncipe, Moro y Maquiavelo están viendo lo mismo. La política funciona de la misma manera. En eso coinciden. En lo que sienten es en la valoración. ¿Cómo debería funcionar la política? Utopía, ustedes saben, es un neologismo. No existía el género utópico antes de la invención de Moro. Utopía pasó al lenguaje cotidiano como pasó Gilles, como pasó Goli Goma. Es un hombre propio que terminó haciendo sustantivo común. O sea, es raro decir que la república de Platón pertenece al género utópico. Utopía es un neologismo inventado por Moro. Es prestigio griego que tanto significa negación como valoración. U puede ser negación o contracción de eu, que es lo bueno, como en eutonía. Utopía significa que el lugar óptimo, el topos óptimo, no existe. Esa es la tesis. Pasó al lenguaje cotidiano de dos maneras contrapuestas el término utopía. De una manera valorativa, utopía es una empresa colectiva sumamente valiosa, sumamente elevada, digna de ser querida, de ser pensada, de ser intentada, a pesar de que sabemos que es problemática, altísimamente improbable, su realización. Esto es en el sentido positivo. En el sentido crítico, utopía es simplemente un sueño adolescente. Y hasta irresponsable. Porque sabiendo uno que estamos prometiendo, estamos comprometiendo la libido, la energía de gente valiosa en lo que no se puede realizar, estamos disipando energías en contra de una posición que sí se podría. O sea, utopía es una acusación de romanticismo adolescente, de infantilismo, de irresponsabilidad, en el límite de política maximalista. O sea, el intento por realizar la utopía termina realizando las peores pesadillas. Me parece que ambas nociones de utopía están presentes en la intención de Tomás Moro, autor del libro. No me quiero hacer inteligente, pero creo que utopía no es un libro utópico. Es un libro realista acerca de los problemas en torno de la noción de utopía como motivación colectiva. Utopía en la estructura del libro está planteada en dos partes, que se llaman libros. Libro primero, libro segundo. Libro segundo es la descripción que Rafael hace de la isla ideal. de la isla en la cual no hay propiedad privada, en la cual hay paz interna, hay prosperidad, porque como se han descendido mucho los niveles de necesidad, solo se consume lo mínimo y hay abundancia porque hay poca necesidad de consumo. Bueno, ustedes verán la parte segunda de la isla ideal. Pero la isla ideal es solo la mitad del libro. La otra mitad del libro es el discurso, el diálogo que mantienen Tomás Moro, pero como personaje y no como, no en primera persona real, sino en primera persona ficticia. Su amigo Pedro, que existió históricamente, un tal Pedro Giles, que era amigo de un tal Tomás Moro, y un personaje inventado que es Rafael. Rafael es un filósofo portugués que se desprendió de la expedición de Américo Vespucio y empezó a viajar hacia Zahilán, cada vez más hacia el este, y terminó en Utopía, donde descubrió una isla maravillosa. Vivió cinco años en Utopía, que son parecidos a los cinco años que Martín Fierro pasó en los indios, y volvió. Y entonces se encuentra con Moro y con Pedro, se encuentran después de misa de once, de un domingo. Moro estuvo unos días trabajando por cuenta y cargo del rey Enrique VIII, en una misión comercial con los enviados del que después seguía su serenísima majestad del emperador, Carlos V. La misión tuvo un parate, entonces él tuvo unos días de gracia y se fue a la casa de Pedro en Américo. Todo esto pasó, lo que no pasó es el espectador Rafael. Bueno, entonces Moro se encuentra con, está con Pedro, charlando en la salida de la iglesia, se encuentran con Rafael y le dicen, mira, esta es una persona sumamente interesante, a la que trabaja los temas que vos trabajás, y sería muy bueno que te contara tus experiencias. Entonces no se abre más, nos vamos a mi casa, se van al jardín y se ponen a charlar. Que nadie nos moleste, vamos a discutir sobre lo que más nos interesa, que es el tema de la justicia. Entonces están charlando sobre eso, y Moro le pregunta a Rafael, vos que viajaste tanto, ¿alguna vez estuviste en Inglaterra? Estuve en Inglaterra, le dice Rafael. No solo estuve en Inglaterra, sino que estuve en la casa del Cardenal Morton. El Cardenal Morton es un personaje histórico que fue arzobispo de Hunterbury, después fue canciller del reino, y fue además tutor real del real Tomás Moro. Cuando Moro era chiquito, lo mandaron a casa del Cardenal a que aprendiera roce, a que se formara con gente decente en contacto con el poder efectivo de la época. El Cardenal tenía la costumbre de organizar reuniones de conversación acerca de temas importantes. En una de esas conversaciones estuvo, entre comillas, Rafael, y entonces en Inglaterra primero se cuenta, se vuelve a recontar el tipo de conversaciones acerca de la justicia que hubo supuestamente en casa del Cardenal. En ese contexto, Moro le pregunta a Rafael, ya sé que a vos el poder no te interesa demasiado, ya sé que vos pensás que vos estás para otra cosa y que no es lo tuyo ejercer el poder, pero nunca pensás en la posibilidad de acercarte a la corte de a tu rey como para iluminarlo con tus consejos, con todo lo que vos sabés, con toda la experiencia de vida que tenés, y con toda la idea acerca de lo que vos creés que es la buena vida que aprendiste en Topía. Entonces ahí es cuando empieza lo que vamos a trabajar ahora, ese fragmento que ustedes tenían, es la conversación acerca de si debe o no el intelectual, el aspirante a sabio, acercarse a la llama caliente del poder efectivo. Si me dan un ratito, hago una breve exposición teórica y después conversamos. La pregunta entonces que es clásica en la filosofía política es, ¿debe el filósofo intervenir con consejos, con cercanía en el ejercicio del poder político? ¿O más todavía debería ejercerlo en primera persona, intentar ejercerlo en primera persona? Esta pregunta filosófica antes requiere que nosotros nos hagamos una pregunta más básica, más fundamental antes de si puede o no puede el filósofo. Si debe o no puede, es si puede efectivamente hacerlo. ¿Tiene la posibilidad material del filósofo, del intelectual, de Fuste, de acercarse al poder político ya para estar cerca, ya para ejercerlo en primera persona? Según yo lo veo, en parte sí y en parte no. De si puede o no puede, antes de si debe. En cierto modo sí, y es obvio, la historia, la experiencia nos muestra que los intelectuales, los filósofos, los pensadores suelen estar muy cerca de los poderosos. Existe el tipo sociológico del consejero. Los marajales tenían grandes vicires en las mil y una noches. Los reyes tienen el consejero. Hasta los capos mafia tienen su conciliario. Los diputados y senadores tienen sus asesores, pagos. Hay ejemplos históricos, a Rolet también se le ocurren estos, pero ustedes todos... El hombre de Acabellón se muestra como una persona reflexiva capaz de ofrecer textos de Fuste, digamos, densos, no solamente una autobiografía o una historia más o menos autorreferida. Lenin, Churchill, Lengurión, Enrique Cardoso, el mismo Mitre, Sarmiento, el propio Perón tienen escritos de aspiración conceptual. La filosofía, por H o por B, supone un desafío fuerte al modo efectivo de ejercer el poder y a la estructura del poder mismo. Y entonces es muy problemático estar en la procesión y repicando. Parece ser la tesis del libro. Otro problema más para que complica la relación entre el filósofo y el ejercicio real del poder. Es más o menos fácil saber quién es el poderoso. Aquel que manifiesta o implica una voluntad y es seguido por los recursos, por las personas de relativamente menos poder. En cambio es muy difícil saber quién es realmente un sabio. Quién es siquiera realmente un aspirante a la sabiduría. Uno de los párrafos más relevantes del Antiguo Testamento, por lo menos, es que Moisés se encargó muy bien de especificar cuál es la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. ¿Por qué hacemos la relación con el profeta? Porque el profeta y el aspirante a sabio se parecen casi tanto como se diferencian. ¿En qué se parecen? En que tienen una vocación, tienen un norte sumamente elevado. Les importa más lo sumamente elevado que lo pequeño de sus pequeñas biografías. Están comprometidos con lo altísimo. ¿En qué se diferencian? En que el filósofo no acepta ayuda de su natural. Se le encara al universo solita su alma. En cambio el profeta cuenta con la ayuda divina, el verdadero profeta, digamos. No es de ninguna manera entonces evidente quién sea un verdadero aspirante a sabio. ¿Se puede o se debe hablar filosóficamente con el poder? Dos cuestiones breves sobre Utopía. Utopía 1516, se publica porque viene en 1517. La publica Tomás Moro, que en ese momento estaba empezando a ser funcionario del rey Enrique VIII. Moro será sumamente allegado a Enrique VIII al punto de oficiar como escritor en las sombras en una discusión que tuvo Enrique con Lutero. Hay una tensión impresionante en torno al libro de Utopía porque en el mismo lustro se escribe Utopía. Las tesis de Lutero acerca del catolicismo y el príncipe de Maquiavelo. A mí me gusta ver que entre príncipe y utopía hay una, digamos, confluencia de diagnósticos. Príncipe, Moro y Maquiavelo están viendo lo mismo. La política funciona de la misma manera. En eso coinciden. En lo que sienten es en la valoración. ¿Cómo debería funcionar la política? Utopía, ustedes saben, es un neologismo. No existía el género utópico antes de la invención de Moro. Utopía pasó al lenguaje cotidiano como pasó Gilles, como pasó Boligoma. Es un hombre propio que terminó haciendo sustantivo común. O sea, es raro decir que la república de Platón pertenece al género utópico. Utopía es un neologismo inventado por Moro. Utopía es un prefijo griego que tanto significa negación como valoración. U puede ser negación o contracción de eu, que es lo bueno, como en eutonía. Utopía significa que el lugar óptimo, el topos óptimo, no existe. Esa es la tesis. Pasó al lenguaje cotidiano de dos maneras contrapuestas el término utopía. De una manera valorativa, Utopía es una empresa colectiva sumamente valiosa, sumamente elevada, digna de ser querida, de ser pensada, de ser intentada, a pesar de que sabemos que es problemática, altísimamente improbable, su realización. Esto es en el sentido positivo. En el sentido crítico, Utopía es simplemente un sueño adolescente. Y hasta irresponsable. Porque sabiendo uno que estamos prometiendo, estamos comprometiendo la libido, la energía, de gente valiosa, en lo que no se puede realizar, y estamos disipando energías en contra de una posición que sí se podría. O sea, Utopía es una acusación de romanticismo adolescente, de infantilismo, de irresponsabilidad, en el límite de política maximalista. O sea, el intento por realizar la Utopía termina realizando las peores pesadillas. Me parece que ambas nociones de Utopía están presentes en la intención de Tomás Moro, autor del libro. No me quiero hacer inteligente, pero creo que Utopía no es un libro utópico. Es un libro realista acerca de los problemas en torno de la noción de Utopía como motivación colectiva. Utopía en la estructura del libro está planteada en dos partes, que se llaman libros. Libro primero, libro segundo. Libro segundo es la descripción que Rafael hace de la isla ideal. De la isla en la cual no hay propiedad privada, en la cual hay paz interna, hay prosperidad, porque como se han descendido mucho los niveles de necesidad, solo se consume lo mínimo y hay abundancia porque hay poca necesidad de consumo. Bueno, ustedes verán la parte segunda de la isla ideal. Pero la isla ideal es solo la mitad del libro. La otra mitad del libro es el discurso, el diálogo que mantienen Tomás Moro, pero como personaje y no como, no en primera persona real, sino en primera persona ficticia. Su amigo Pedro, que existió históricamente, un tal Pedro Giles, que era amigo de un tal Tomás Moro, y un personaje inventado que es Rafael. Rafael es un filósofo portugués que se desprendió de la expedición de Américo Vespucio y empezó a viajar hacia Zailán, cada vez más hacia el este, y terminó en Utopía, donde descubrió una isla maravillosa. Vivió cinco años en Utopía, que son parecidos a los cinco años que Martín Fierro pasó entre los indios, y volvió. Y entonces se encuentra con Moro y con Pedro, se encuentran después de misa de once de un domingo. Moro estuvo unos días trabajando por cuenta y cargo del rey Enrique VIII, en una misión comercial con los enviados del que después sería su serenísima majestad, el emperador Carlos V. La misión tuvo un parate, entonces él tuvo unos días de gracia y se fue a la casa de Pedro en Américo. Todo esto pasó, lo que no pasó es el espectador Rafael. Entonces Moro está con Pedro, charlando en la salida de la iglesia, se encuentran con Rafael y le dicen, mira, esta es una persona sumamente interesante, que trabaja los temas que vos trabajás, y sería muy bueno que te contara tus experiencias. Entonces, no sabré más, nos vamos a mi casa, se van al jardín y se ponen a charlar. Que nadie nos moleste, vamos a discutir sobre lo que más nos interesa, que es el tema de la justicia. Están charlando sobre eso, y Moro le pregunta a Rafael, ¿vos que viajaste tanto? ¿Alguna vez estuviste en Inglaterra? Estuve en Inglaterra, le dice Rafael. No solo estuve en Inglaterra, sino que estuve en la casa del Cardenal Morton. Cardenal Morton es un personaje histórico que fue arzobispo de Hunterbury y después fue canciller del reino. Y fue además tutor real del real Tomás Moro. Cuando Moro era chiquito, lo mandaron a casa del Cardenal a que aprendiera roce, a que se formara con gente decente en contacto con el poder efectivo de la época. El Cardenal tenía la costumbre de organizar reuniones de conversación acerca de temas importantes. En una de esas conversaciones estuvo, entre comillas, Rafael. Y entonces en Inglaterra primero se cuenta, se vuelve a recontar el tipo de conversaciones acerca de la justicia que hubo supuestamente en casa del Cardenal. En ese contexto, Moro le pregunta a Rafael, ya sé que a vos el poder no te interesa demasiado, ya sé que vos pensás que vos estás para otra cosa y que no es lo tuyo ejercer el poder, pero nunca pensás en la posibilidad de acercarte a la corte de a tu rey como para iluminarlo con tus consejos, con todo lo que vos sabés, con toda la experiencia de vida que tenés y con toda la idea acerca de lo que vos creés que es la buena vida que aprendiste en Topía. Entonces ahí es cuando empieza lo que vamos a trabajar ahora, ese fragmento que ustedes tenían, es la conversación acerca de si debe o no el intelectual, el aspirante a sabio, acercarse a la llama caliente del poder efectivo. Si me dan un ratito, hago una breve exposición teórica y después conversamos, mientras también conversamos. La pregunta entonces que es clásica en la filosofía política es ¿debe el filósofo intervenir con consejos, con cercanía en el ejercicio del poder político o más todavía debería ejercerlo en primera persona, intentar ejercerlo en primera persona? Esta pregunta filosófica antes requiere que nosotros nos hagamos una pregunta más básica, más fundamental, antes de si puede o no puede el filósofo. Si debe o no puede es si puede efectivamente hacerlo. ¿Tiene la posibilidad material el filósofo, el intelectual de Fuste de acercarse al poder político ya para estar cerca, ya para ejercerlo en primera persona? Según yo lo veo, en parte sí y en parte no. De si puede o no puede, antes de si debe. En cierto modo sí, y es obvio, la historia, la experiencia nos muestra que los intelectuales, los filósofos, los pensadores suelen estar muy cerca de los poderosos. Existe el tipo sociológico del consejero. Los maracaes tenían grandes vicires en las mil y una noches. Los reyes tienen el consejero. Hasta los capos mafia tienen su conciliario. Los diputados y senadores tienen sus asesores, pagos. Hay ejemplos históricos. El hombre de acción se muestra como una persona reflexiva capaz de ofrecer textos de Fuste, digamos, densos, no solamente una autobiografía o una historia más o menos autorreferida. Lenin, Churchill, Rengurión, Enrique Cardoso, el mismo Mitre, Sarmiento, el propio Perón, tienen escritos de aspiración conceptual. La filosofía, por H o por B, supone un desafío fuerte al modo efectivo de ejercer el poder y a la estructura del poder mismo. Y entonces es muy problemático. Están en la procesión y repicando. Parece ser la tesis del libro. Otro problema más para que complica la relación entre el filósofo y el ejercicio real del poder. Es más o menos fácil saber quién es el poderoso. Aquel que manifiesta o implica una voluntad y es seguido por los recursos, por las personas de relativamente menos poder. En cambio es muy difícil saber quién es realmente un sabio. Quién es siquiera realmente un aspirante a la sabiduría. Uno de los párrafos más relevantes del Antiguo Testamento, por lo menos, es que Moisés se encargó muy bien de especificar cuál es la diferencia entre un verdadero y un falso profeta. ¿Por qué hacemos una relación con el profeta? Porque el profeta y el aspirante a sabio se parecen casi tanto como se diferencian. ¿En qué se parecen? En que tienen una vocación, tienen un norte sumamente elevado. Les importa más lo sumamente elevado que lo pequeño de sus pequeñas biografías. Están comprometidos con lo altísimo. ¿En qué se diferencian? En que el filósofo no acepta ayuda del Senado Natural. Se le encara al universo solita su alma. En cambio el profeta cuenta con ayuda divina, el verdadero profeta, digamos. No es de ninguna manera, entonces, evidente, quien sea un verdadero aspirante a sabio. ¿Se puede o se debe hablar filosóficamente con el poder? Rafael, cuando se nos presenta en el libro, se pone a sí mismo con un ropaje entre profeta y sabio. Él se presenta como sabio y al mismo tiempo también se presenta como profeta, porque dice que él ha conocido la verdad pura. Él ha conocido la eutopía. Y entonces dice, bueno, yo tengo... me hubiera quedado. Pero, bueno, la relación entre el viaje de Rafael a la eutopía y de vuelta y el ascenso y descenso del filósofo en la caverna es literal. Al filósofo hay que obligarlo a bajar de la caverna. Como Rafael ya leyó el libro séptimo de la república, viene solito. Pero viene, digamos, agrandadísimo a todos los profetas. Yo conozco lo que ustedes no conocen. Es más, te estoy hablando, le dice Rafael a Moro, y entiendo que vos no me entiendas, porque no pusiste el cuerpo donde yo lo puse. Ese argumento que siempre nos da rabia, que nos da impotencia. Cuando tengas miedo a vosotros entendemos. Rafael, cuando se nos presenta en el libro, se pone a sí mismo con un ropaje entre profeta y sabio. Él se presenta como sabio y al mismo tiempo también se presenta como profeta, porque dice que él ha conocido la verdad pura. Él ha conocido la eutopía. Y entonces dice, bueno, yo tengo, me hubiera quedado. Pero, bueno, la relación entre el viaje de Rafael a la eutopía y de vuelta y el ascenso y descenso del filósofo en la caverna es literal. Al filósofo hay que obligarlo a bajar de la caverna. Como Rafael ya leyó el libro séptimo de la república, viene solito. Pero viene, digamos, agrandadista, a todos profetas. Yo conozco lo que ustedes no conocen. Es más, te estoy hablando, le dice Rafael a Moro, y entiendo que vos no me entiendas, porque no pusiste el cuerpo donde yo lo puse. Ese argumento que siempre nos da rabia, que nos da impotencia. Cuando tengas miedo, vas a responder. Hasta que no hayas estado en un lugar donde querés a tus congéneres, hasta que no hayas estado en un lugar donde al mismo tiempo que vos dormís en cama y comés cena caliente, sabés, te consta, que todos tus conciudadanos duermen en cama y cenan caliente, no sabés de lo que estás hablando. No sé si tiene razón, porque nunca estuve en ese lugar, pero es fuerte el argumento, me parece a mí. A tal punto que Rafael se atreve a decir, ustedes llaman res pública a lo que en realidad es una conspiración de los ricos y los peores, y en vuestros lugares no hay nada público, no hay nada puesto al servicio de todos. En vuestros lugares la riqueza está puesta al servicio de unos pocos, que son los peores porque encima no laburan. Se invirtió absolutamente la proporción. En la Inglaterra respectivamente existente, muchos trabajan y sufren, y pocos se aprovechan y gozan. En este sentido, Rafael viene y dice, el lugar de la filosofía en el poder es incompatible. Y ahora veremos las razones que hay en el texto. De ninguna manera voy a contaminar mi alma y la filosofía con el contacto con los poderosos. Porque no solo mi alma se va a ver perjudicada, sino que además los poderosos van a ser peores que lo que eran antes, porque ahora además van a tener la posibilidad de decir, nos asesoró un filósofo. Van a ser lo mismo de siempre, cada vez peor. Moro-autor parece ser un tipo que no está de acuerdo con que la filosofía y el poder no tengan puntos de encuentro. Moro-persona, finalmente, parece tener dos tesis contrarias. En utopía tiene una, como diciendo, mirá, yo no estoy de acuerdo con cómo se llevan las cosas adelante en Inglaterra, y mi alma aborrece tanto como la tuya, la injusticia, la inmoralidad, el abuso de poder. Pero Moro también tiene sus límites. O sea, acuerdo con la política efectivamente exigente, no acuerdo con la política religiosa, digamos, de Cristo VIII. Y cuando Enrique VIII le pidió una prueba de lealtad, la leyenda cuenta que Moro fue y ofreció su cabeza al verdugo diciendo, muero obedeciendo a mi soberano, pero por encima de mi soberano muero obedeciendo a mi verdadero señor. Su verdadero señor, él decía que Dios, en realidad su verdadero señor, era el padre.